Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy relevante y que pasa desapercibido por la sociedad, pasa desapercibido por los políticos, por ejemplo, y es algo que nos tiene realmente preocupados. Estamos ante los albores de una catástrofe climática. Por eso debemos de tomar conciencia acerca de la problemática tan complicada que tenemos, ya que si no se atiende, el mundo se podría precipitar hacia un peligroso aumento de la temperatura global que andaría rondando aproximadamente en 2.7 grados centígrados más en este siglo y eso puede provocar un aumento de un 62% de zonas calcinadas debido a incendios forestales en el hemisferio norte durante los próximos veranos. La pérdida del hábitat de un tercio de los mamíferos del mundo y periodos de sequías más frecuentes e inundaciones bruscas entre 4 a 10 meses cada año. Un escenario de calentamiento del 1.5% es el único futuro habitable para la humanidad. El tiempo corre y tras limitar este calentamiento, el mundo necesita reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos ocho años. Esto es algo así como que debemos de tomar conciencia de realmente la situación en la que nos encontramos. No podemos pasar como desapercibido, como si esto no fuera algo de nosotros, como si esto fuera solamente el espacio a los países desarrollados y ellos son precisamente los que deben de impulsar la baja de las emisiones. Tenemos claro que la industria, el desarrollo industrial, el tecnológico ha llevado a una mayor emisión de estas emisiones de carbono. El cambio climático es la mayor amenaza, fíjense que es la mayor amenaza que enfrenta la salud en la humanidad. Ya pasamos por una pandemia, pasamos por la pandemia del COVID que fue terrible, estamos saliendo de ella, pero también los impactos nos están dañando en la salud a través de la contaminación del aire, las enfermedades, los fenómenos meteorológicos extremos, el desplazamiento forzado, la inseguridad alimentaria y las presiones sobre la salud mental. Cada año los factores ambientales acaban con la vida de alrededor de 13 millones de personas. Son datos fríos, son datos duros, son datos reales. La producción, el envasado y distribución de los alimentos generan un tercio de las emisiones contaminantes de efecto invernadero. Quiero decirles, bueno, es que hay infinidad de información que está generándose en las Naciones Unidas sobre este gravísimo problema planetario. Este no es un problema de, como les mencionaba, este no es un problema parcial, este no es un problema que solamente se deben de involucrar algunas personas. Es un problema de todos, es un problema de la humanidad, es un problema de los consumidores, es un problema de los gobiernos, es un problema que debemos atender. Gracias. Gracias. Gracias.